Pues sí, hay que meterse en el agua. He dejado mis cosas ahí. Quiero enseñar esto porque es una pasada. Las rotas... Sí, es un poco profundo. Y hay pececitos que te muerden los pies. ¡Ay, Dios! Voy a tener que nadar. Espero que no haya pirañas. A ver, espera, voy hacia un lado. ¡Ay, qué mejor! Aquí al menos puedo andar. Aquí voy a ser profundo. Es increíble este sitio. ¡Ups! Aquí ya nada. Hay unas cuevas ahí. Aquí no sé cómo se llegará. kilometers de espadadillo. ¡Qué onda! ¡Vamos! No, bien, voy nadando, esto es profundo, aquí hay una roca para toallarse, porque nadar con un solo brazo, eso es también el móvil, tiene su gracia, vamos a ver por dentro. Ok, voy a volver porque si no se me va a caer el móvil, y luego exploro por aquí. Chao, chao.